Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a los que están aquí presentes y los que están en línea, que nos están siguiendo ahora. La idea de este encuentro es hacer una breve introducción a lo que es el uso del sistema operativo Guaira. Como ya es sabido, en el marco del Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa se siguen entregando equipos a algunos cursos de las escuelas secundarias públicas. Estas máquinas vienen solamente con un sistema operativo que es Guaira 5.0. No es como antes que nos permitía elegir entre Windows y Guaira, nos daba dos alternativas. Por eso es importante tener en cuenta las características y bondades que nos brinda este sistema operativo. Entonces, vamos a centrarnos en qué es Guaira. Es el primer sistema operativo libre creado por el Estado Nacional, lanzado oficialmente en el año 2012. Esta herramienta fue elaborada por un grupo de promotores de software libre. Está basada en GNU Linux y constituye un referente concreto de soberanía tecnológica basada en trabajo colaborativo y el desarrollo tecnológico nacional. Tenemos que tener en cuenta que el software libre nos permite, tanto a las familias, a las empresas, a las instituciones educativas y a toda la comunidad, a poder hacer la reutilización del mismo, a modificar su código, a contribuir con mejoras para que se adapte a las necesidades que tenemos y a realizar actualizaciones en el mismo según planteos o estudios realizados en instituciones escolares y demás. Guaira proviene de un vocablo quechua, cuyo significado es viento, referidos al viento a vientos de libertad, viento de soberanía tecnológica. Esta fue la inspiración que utilizaron los creadores del sistema para poner el nombre a este sistema operativo. Las aplicaciones contenidas en Guaira son muchas. Por eso, ahora vamos a hacer un breve recorrido por las mismas y vamos a mencionar algunas. Luego nos vamos a ir deteniendo en una específica que es la que vamos a trabajar el día de hoy. Por ejemplo, en el navegador trae Firefox como navegador principal. No quita que se pueda instalar el sistema de navegación con Google, por ejemplo. Programas que se utilizan para robótica educativa, para programación, para videojuegos, tales como Arduino, Fritzing, Pilas Bloques o Python. Menciono algunos nada más porque hay muchos más en la galería de las aplicaciones de Guaira. Para realizar videos y hacer reproducción o grabaciones de audio, se utiliza mucho la Audacity, el Media Player y el OpenShop. Son software fáciles de usar, intuitivos y ya traen también en la aplicación. Así como el sistema de oficina que se utiliza es el LibreOffice. Muy semejante al Office que usamos normalmente, con la diferencia que este es libre y no hay que pagar ninguna licencia. Al igual que todas las aplicaciones que estamos mencionando aquí. ¿Cuáles son las ventajas de usar este sistema operativo? Como mencionamos anteriormente, es un software libre y gratuito. Tiene una interfaz gráfica intuitiva y amigable con un escritorio liviano y ágil. Realiza un uso óptimo de recursos. Esto también nos da la posibilidad de que nosotros podamos utilizar este sistema, instalándolo en otras máquinas, que no sean de muchos recursos, pero sí nos va a servir. Inclusive es más liviano que el Windows en el momento del uso, de instalación y del uso de sus aplicaciones. Es un sistema seguro, sin necesidad de antivirus. Asegura compatibilidad con todos los documentos y archivos que hay en la actualidad. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en Windows, con Word, con Excel o con algún editor de video. También lo podemos usar en Windows, los mismos software que se utilizan en Windows sin ninguna dificultad. Se pueden instalar en cualquier computadora de escritorio o portátil. También se puede hacer correr el sistema operativo Waira desde un pendrive sin tocar los datos que tenga un disco rígido. O sea que cargamos el sistema operativo, la imagen de este sistema en un pendrive, lo colocamos en una máquina que tenga el sistema Windows y podemos trabajar en esa máquina sin tener que instalarlo en el disco rígido de la misma y sin utilizar recursos de esa máquina, sino utilizándolo directamente desde el pendrive. Tiene todos los programas de diseño y de edición para que elabores el material artístico y gráfico que tu imaginación te lo permita. Permitiendo así que los estudiantes puedan crear, hacer trabajo colaborativo, hacer trabajo en equipo, hacer sus propios diseños con software liviano y fáciles de manejar. Ahora vamos a realizar un breve recorrido por las aplicaciones de Waira. Como podemos observar, una de las diferencias entre Windows y Waira es que la barra de tareas se encuentra en el margen superior. Aquí podemos encontrar el encendido y apagado de la máquina, conexión a las redes inalámbricas, conexión a Bluetooth, control de sonido, de volumen del equipo. En el margen izquierdo encontramos el menú sistemas. Dentro de él tenemos las opciones de administración del equipo, encendido y apagado de la máquina nuevamente y pantalla de desbloqueo, entre otras cosas. En la sección lugares tenemos el escritorio, tenemos documentos, música, imágenes. Todos los archivos que vamos trabajando en el sistema operativo, en cualquier documento, se van guardando automáticamente en estas carpetas. En el caso de que no direccionemos a un subdirectorio que nos interese tener aparte o crear uno nuevo. En el menú aplicaciones encontramos una diversidad de aplicaciones clasificadas por temas. En accesorios encontramos para realizar capturas de pantalla, compresor de archivos, calculadora, herramientas de búsquedas, entre otros. En la sección de educación encontramos aplicaciones tales como GeoGebra, que son exclusivas para matemática, así como J-Click, que son para realizar juegos, LibreOffice, PilasBloque, que sería para programación, entre otras. En la parte de gráficos tenemos Blender, que es un software que se utiliza para hacer diseño, así como el Cura, que toma estos diseños realizados para hacer impresión en 3D. El LibreCAD también es otro software de diseño, así como los visores de imágenes que tenemos para usar todo en todo lo que es la parte de gráficos. En la sección de oficina tenemos otra gran variedad de aplicaciones, entre ellas, por ejemplo, el LibreOffice Write, que sería el procesador de texto en este caso. El LibreOffice Calc es para trabajar con planillas de cálculos, o bien el LibreOffice Impress es para realizar presentaciones como el PowerPoint. No hallamos muchos más, ahora vamos a pedirles que, ya que están con las máquinas encendidas y están en la parte de aplicaciones, vamos a pedirles que ingresen en la parte de educación y que abran el programa GeoGebra. Ahora, acá Juan Ignacio va a comenzar con una parte práctica para trabajar con este software. Muchas gracias por su atención y más adelante estaremos ampliando esta temática.